Así es, queridos amigos, pues nos acabamos de encontrar ahora sí que unas personas de tantos años que tenemos de conocerlos y la verdad un gran placer, un honor volveremos a encontrar con ustedes de Superbandido. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Patricio García. Patricio, ¿y usted, señor? Martín Santana. Martín. Oiga, ¿y qué han hecho todos estos años que nos dieron las 10? Yo creo, esperándolos, yo a ustedes nos dieron las 10. Pues, ¿qué ha pasado con sus vidas después de todos esos exitazos y tantos y tantos discos que grabaron con Superbandido? ¿Cómo no? Pues nos han dado las 10, las 11, las 12 y las 3 y solamente que trabaje y trabaje, gracias a Dios. ¿Usted sigue dedicado a la música? Sí, exclusivamente a la pura música, de ahí vivo. Qué suave, oiga, ¿y qué anda haciendo? Porque pues ahora están integrando otra vez, tratando de reanimar ese conceptazo que tuvieron, pero usted hizo su propia banda, puso un grupo musical, ¿cuáles han sido sus destinos? ¿Hacia dónde lo llevó Dios todos estos años? Pues hice una banda y ahora estoy trabajando con ella, pero ahora con este nuevo proyecto, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Bendito sea Dios, señor. ¿Y usted? No, pues lo mismo, nos reencontramos con viejos amigos para seguir trabajando en música, ya ves, esto nunca se muere, el que nace con la música. ¿Y usted dedicado a la música también? Sí, también, con unos amigos trabajando y ahora que Víctor nos habla para ver que quiere hacer un nuevo proyecto y a ver qué resulta y vamos a echarle ganas. Claro que sí, pues los felicito, muchas felicidades, muchas gracias por la entrevista y lo más importante, gracias por participar y colaborar en esto que es revivir un concepto que tuvo tantos éxitos y tantos números radiales. Sí, cómo no, gracias a ti, cómo no, a todo nuestro público, esperemos contar con él todo. El público apoya exactamente lo que fue Banda Superbandido. Pues gracias, esto es Los Reyes de la Fiesta y regresamos hasta México por Sky, nos estamos viendo en toda la República, Canal 145, Local View, los martes y jueves a las 7 de la tarde, Superbandido.